Hola amigos, bienvenidos un día más, soy YuYu y hoy traigo Tavern Manager Simulator, un simulador de taberna, bueno, que nos han dejado para que le echemos un vistazo, la gente de One More Time, vale, una empresita que parece ser su primer título, con lo que he estado investigando en Steam, parece ser su primer título y bueno, pues nos presenta este simulador de taberna medieval, donde vamos a tener que gestionar y llevar una taberna medieval, hemos visto otros por aquí, pero este apunta manera, así que vamos a probar el liace que sale mañana día 13. Día 13 de agosto, vamos a echarle un vistacito, vamos a crear una nueva partida y vamos a ver, porque ellos nos prometen que tendremos que restaurar una taberna en todo su esplendor, reparar, mejorar y ampliar el establecimiento, preparar comida deliciosa, vigilar el ánimo de los visitantes y crear un ambiente único para aventuras inorvidables. Se parece a otros títulos que hemos estado viendo, hemos visto algunos anteriormente de este estilo, pero bueno, vamos a ver, así podéis comparar y ver si este es el que queréis o el que no debéis comprar, vamos a verlo, vamos a ver porque vosotros hacéis vuestras propias opiniones, yo no voy a decir por vosotros, pero vamos a ver que nos presenta este Tavern Manager. Lo primero, dice que está bloqueado y necesito mirar desde el otro lado, vale, vamos a entrar por la otra puerta, encuentra la entrada a la taberna. Aquí hay un pozo, eso me suena de otro juego de simulador así de taberna, por aquí hay una puerta cerrada, puedo entrar por aquí, primero necesito quitar las tablas. Y esto se ha iluminado, no lo necesito ahora, pero sí necesito el hacha para quitar las tablas, ¿no? Mira, allí está el espantapájaros, vale. Una pala, un serrucho y para quitar las tablas, ¿qué tendremos que hacer? Ah, que las puedo quitar con la mano, ¿no? Sí, vale. Bien. Tengo que decir que, por lo menos, la interacción se hace a veces complicada, ¿eh? No sé si es que no descubro dónde tengo que pulsarlo, pero es como que no detecta la colisión del ratón correctamente o me tengo que acercar mucho más. Una de dos, tengo que revisar todo eso. Abre las puertas de la tabla. No, vea cómo está esto, esto está en la mierda, loco. Menuda basura me han dado, bueno. Yo creo que es que estaba muy lejos, ¿vale? Pero bueno. Gran vista, sí señor. Limpia la taberna por lo menos al 50%. Madre mía, al 50%. Sí, para limpiar el 50% aquí hay que estar una semana. Limpieza la taberna. Mantenga la taberna limpia. Bueno, aquí hay suciedad. Vale, mantenga la tabla. A ver, tapeador. Muy bien. Creo que eso no se limpia con esto, esto sí. Bueno, eso creía yo. Parece que eso no. Esto lo quitamos directamente a mano. Esto no lo necesita ahora, dice. Esto lo quitamos. Esto sí me hace falta el escobón. Ok. Nada por ahí. Esto lo tendremos que quitar a mano, imagino. Nueva mano. A ver qué puede esto. No, eso. A ver qué tenemos por aquí. La V. No. Creo que las manos. Eso no lo puedo limpiar todavía. Entiendo que tengo que limpiar solamente las cosas pequeñas. Bueno, vamos a quitarlas. Las cosas grandes las desmontaremos luego. No sé cuánto por ciento ya veremos limpio, pero nos vamos a seguir limpiando y quitando todo lo que nos deje quitar de momento. Con los platos rotos, toda la mierda rota que hay por aquí. Voy a quitar todos los rotos y después me pondré a limpiar todo lo de barrer. Bien. Todo esto es guay. Ahora ponemos esto. Limpiamos estas manchitas. ¿Cuánto llevo? No, misión. Mira alrededor otra vez. Pero si está todo hecho mierda, tío. Lo estoy limpiando, pero está todo hecho mierda. Pero estos grandes montones de basura vieja simplemente no se pueden mover. Quizás a la taberna tendrán algo con lo que poder taparlo. Las sábanas estas, ¿no? Era como sábanas. Pero esto habría que limpiarlo también, ¿no? Está asqueroso. Sé que no me lo está diciendo el juego, pero... Que no puedo ver esto así y dejarlo así. Lo siento mucho. Si alguien ve esta mierda, pues... Mucho trapo que tenga por encima. A ver, ¿dónde están los trapos? Una sábana por encima, una sábana por encima. Esto parece que hemos matado a alguien y está ahí tapado, pero bueno. Vale, mirar en la oficina. Ahora ya no está tan sucio. Vale. Parece que aquí es donde el antiguo propietario hacía su negocio. Necesito pedir cerveza. De momento parece interesante. Si es verdad que es el típico simulador. Estamos empezando con un típico simulador. Muy tranquilete, muy tal. Vamos a ver qué tal. Compra de recursos, vale. Compra de recursos, ok. Compra de recursos, vale. Y ahora me preguntaré qué tengo que hacer, vale. Taberna, mejora, entrega, recursos, esto. Comprar cerveza, no sé cuánto me ha dicho. De mirar. Una, dale, vale. Una, dale. Espere a que los carreros traigan el contenido. Espera la entrega y recoge el pedido fuera. Tengo aquí una cama. Mira, la oficina estaba muy limpita, oye. ¿Por dónde viene el carretero? Ahí. Vamos carretero, que te estoy esperando. Vamos chiquillo, que así no gano dinero. Vamos ahí. Oye, bonito está. La verdad es que estuve probando uno que tenía muchísimas similitudes. Y no extrañaría. Hubiera cogido muchas ideas de aquí. O ellos de allí. Una de dos. Nunca se sabe. Ahí está. Ahora ya lo tengo aquí. Arreglar el letrero. Voy a ello. Pero está hecho mierda. Pero sí es verdad que aquí las cosas parecen mejor hechas, sinceramente. Dentro de los... El gallo negro, no. El gato negro. Aquí pone gallo. Y en todo caso, el gato negro, ¿no? Ahí pone negro gato. Bueno, lo podemos cambiar. Espérate. No me gusta... Mira, está Batman. Vamos a quitar esto. La... Perna. El manicomio. Listo. A ver en el manicomio. No queda muy brutal, pero bueno, me vale así. A ver en el manicomio y el loco ahí con un par de pintas. Eso es. Abrir. ¿Cómo que abrir? Me he saltado el tutorial. Aquí se abre. Abierto, amigos. Gran apertura. Volver a la barra. En la barra estoy. ¿Para qué? Vierto una taza de cerveza. Va a ser una bebida. Son izquierdo. Vale. Y para tomar uno. Por favor, le estoy dando y no me hace caso. Ah, ah, ah. Esto pasa por no leer. A ver, reponer. ¿Hay que dejarlo pulsado o qué? F para poner. Nada. Voy a ver qué pasa. Bueno, veamos. Tenemos ahí nueve tazas. Le doy aquí a usar. Ah, la taza se pone en sola. Entonces. Vale, mantener panicia. Y la he echado malamente. Vale. Este va a ser complicado porque hay que hacerlo bien. Ah, las tenemos que llenar y dejarla ahí. Ahora dársela a la gente, ¿no? Vale, nos vamos. ¿Qué quieres? ¿Una cerveza o una cervecita? Vale. Ahora... Eh, eso se me ha caído. Espera. Voy, voy. Ya voy. Es que voy lento. Pero ya voy. Vale. Quiero recoger esa, esa, esa y esa. Hay algunas que están más vacías. Toma, amiga. Eh. Uno para usted. Otro para usted. Paz, dice. No, está bien, hombre. Ahí la tiene usted. ¿Cómo estamos? Oye, no emborracharse y después liármela, ¿eh? Que no quiero borrachos en mi taberna. Me mola, me mola porque es diferente a otros títulos que hemos jugado. Pero todavía me falta mucho por ver aquí. Dejo ahí. Voy a llenar algunas más. Bueno, y las... Y las... No sé de dónde sacaré más jarras. Me gusta el tema de los minijueguitos para llenar las jarritas. Eh, los vasos es un poco pesadete, pero... Está molón porque no es lo típico. Perfecto. Se me ha acabado. Eh, basta. Servicio a los huéspedes, puede recoger la pasta y el dinerito. Ok. Señorita, es usted un poco puerca, ¿no? Hasta luego, amigo. Gracias por no vomitarme encima como su compañera de los narices. ¿Dónde meto las tazas sucias, tú? Voy, voy. Ahí tiene usted. Voy a ver si puedo hacer algo la... Está sucia aquí. Necesitamos agua y jabón y cosas. Vale, para eso tendré que ir al pozo. Vamos ahí al pozo. Vale, vale, vale. Uy, 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 qué locuras, locos. Está detenido. Otra cosa que tengo que deciros es que tiene integración con... Bueno, con la plataforma morada, ¿vale? Con Twitch. Vale, vale, voy. Necesito platos limpios, lo sé. Pero he metido eso ahí dentro y ahora no puedo cogerlo. Agua limpia. Vale, voy. Ya voy, amiga. Es que no sé cómo le voy a servir. Bueno, me quedan algunas cervezas. Toma. Voy a cerrar la taberna porque tengo que ver cómo va esto, ¿eh? Le estoy haciendo la picha un lío. Y tabernas cerradas, no se admiten más visitantes. Siguiente, mañana viene. Último se queda ahí. Hora de lavar los platos. Aquí estoy. Necesito agua para lavar los platos. Sostén al mango y hazlo así. Ya he traído el balde. El balde ya lo he traído. El problema es que no puedo agarrarlo porque lo he metido ahí dentro y lo he bugeado. Vale, no pasa nada. Traigo otro balde. Sin problema. El problema es que el balde está allí. Vale. Espero que me dé otro. Vale, aquí tengo otro balde de agua. ¿Ahora qué? Este es agua del pozo, lo tengo. Ahí está. Ah, va. Solo sortarlo, vale. Voy, voy, voy. Ya voy, amiga. Plato sucio. Si te quedas sin plato, lo puedes meter ahí y mantenga presionado este para limpiar. Vale. Esto que se enjuaga así una milla y ya está, ¿no? Por más plazo. Vale. Recogemos todo esto. Se han dejado aquí el dinero. El vino al cliente para ganar reputación. Necesita reputación. Vale. Mientras mejor se queden contentos, mejor reputación. Pero esto yo no creo que vea el lavarla así. La buena reputación. Vaya asquerosos son, tío. Todos vomitando aquí. Qué asco, Dios. Unos puñeteros asquerosos. Ahí está. Este por lo menos no lo ha dejado limpio. Ya queda una cerveza para mañana. Tan mal. Vale. Algunas cosas se me hacen un poquito más tediosas. Está guay que sea así a modo minijuego. ¿Qué animas? Todo está limpio. ¿Y dónde están mis vasos? ¿Se ponen aquí automáticamente? Sí. Guay. Faltar recursos. Yo he comprado antes. No. Hay que pedir. A ver, necesito dos de cerveza para el próximo día. Por favor. Ponle tres. Que no falte. Impulsa tu reputación. Pero ya no tengo más. Bueno, puedo abrir para uno más. Pero ya está. A ver, es que tenéis la taberna cerrada de noche. Cuando vienen los clientes. Uy, qué asco. Se venía con los pies llenos de barro. Le voy a pegar con la escoba al próximo. Entre los pies llenos de barro. Te lo prometo. Pues se dan puerquísimo. Vamos, amigos. Descárgame aquí. Espero que vengan tres y no me haya estimado, ¿eh? Yo he pedido tres. Aquí veo una. Me pone tres. Vale. Tres. Tengamos cerveza preparada para cuando vengan los clientes. Perfecta. 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 No faltan recursos. Tres cervecitas me han traído una más. Pero tres cervezas. Le he traído tres. A ver, a ver, a ver. Puede ser. O sea, por lo menos 20. No tengo dinero. M12. Hola, amigo. Ahí tiene, compañero. Ahí tiene, compañero. Eba, ve usted tranquilo. Esta noche está muy tranquila. No viene nadie. Es que no, no, no está viniendo. Por cierto, chicos, una cosa. Por si alguien crea contenido en Twitch y demás, si está interesado en este título, podéis integrarlo con vuestro canal de Twitch y los usuarios, bueno, los personajes que vienen a, bueno, los clientes, vendrán con los nombres de las personas que hayan en tu canal en ese momento. Así que desde aquí animo a todos los compañeros que les guste mi canal y demás y me visiten por allí también, por el canal de aquella plataforma, que si quiere le echemos un vistazo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Puede ser que le echemos un vistazo por allí, por nuestro canal, para ver qué tal. Oye, yo sé que es tarde, pero podéis venir, ¿eh? Que está abierto y yo estoy perdiendo dinero. Bueno, pues no viene nadie, ¿o qué? Impulsa tu reputación. Vamos a ver cómo se impulsa mi reputación. Espérate, que creo que me está esperando el carretero. Ahí está. Con la cervecilla. Venga, carretero, lárguese, que echa peste ya su caballo. Impulsa la reputación. Yo la reputación, la única manera de impulsarlo es que venga la gente, entonces... Tengo la lea a 10 y la compro a 5. Bueno, la vendo al doble, no es tan mal. Ahí lo tiene, amigo. Nuevo nivel de reputación. Level 2. Compra un nuevo nivel de taberna. Mejorar el nivel de la taberna. Cuando alcance el nuevo nivel de reputación, podrá, vale, mejorar taberna. Vamos a mejorar la taberna. O sea, la oficina. Creo que esto poniéndole paciencia al jueguito puede estar muy bien. Nos daría una papelera. Hay menos visitantes en la taberna por la noche. Pues si deseas cerrar la taberna, vale. Una papelera. ¿Papelera para qué? ¿Para tirar qué? ¿Ahora puedes tirar los platos mal elaborados para no poner servicios? Ah, vale, estupendo. Para tirar lo que hacemos mal. Señorita, voy a irme a dormir ya, ¿eh? Voy a cerrar la taberna, me voy a dormir y nos vemos por el día, ¿de acuerdo? Hay poca clientela por esta noche. Está la cosa más flagilla. Yo no voy a estar aquí para una persona. Este me disculpa, pero como me entenderá... Permanece aquí toda la noche por una sola persona no tiene mucho sentido. Voy a lavar cacharros. Y me voy a sobar un ratito. Nada, esta mañana... ¿Las puertas se cierran solas o hay que cerrarlas? A ver. Aquí la gente de fiar está... Estamos en la edad media, aquí no... Los chorizos no quieren saber nada de una taberna con tres cervecillas. Uno, diez, dos. Compro un nuevo nivel para la taberna. Ya lo he comprado, ¿no? ¿Otra vez? Creo que lo he mejorado, no lo he comprado, que soy medio idiota. Vale. Vale, cincuenta. Bueno, voy a ganar dinero y lo subiré, ¿vale? Creo que he hecho una mejora y ahora toca comprar. Hola, amiga, 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 mira, que tenemos cervecita fresca. Mira, 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 de buena mañana, vamos. No. Nada. Que le den, señorita. Oye, de un día para otro me desapareció la cerveza que yo tenía llena. Eso no vale. No te puedes ir a dormir con cerveza y rellena, ¿eh? No quiero perderlas. Aquí toda la cerveza perfecta, por favor. Eso es. Eso es. Total, aquí la cerveza es caliente. Da igual. Señores, que está abierto. Mirad, necesito. Voy a buscar, voy a comprar. Relaciones. Voy a contratar en Relaciones Públicas, ¿eh? En el manicomio, ¿pero qué le puede asustar para que nos vengan? Vamos, hombre. Esta basura por medio. Bueno, sí, algo le puede asustar. Sí, mirad para adentro, mirad la cocina. Lo asco de cocina, tú. Toma una papelera, por lo menos. Amigos, cerveza fresca. Mirad, mirad cómo burbujea. Mira, echa estrellita y todo. Brillan. Mira. Entrar para allá. Que entréis, coño. No os vais. No. No. Entra. Entra para la taberna. Venga. A ver, viene tormenta. No voy para adentro. No me hacen caso, tío. Mira que lo he intentado, gente. Yo he parado a la gente, pero no quieren venir, ¿verdad? Y ahí... Tengo que decir que sí, aunque es verdad que al principio se parecen muchos títulos, ¿vale? Tengo que decir que parece que el título este se ve como más elaborado, como con mejores intenciones. A lo que he probado hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que no viene ni el tato a mi taberna. Tengo reputación 2, pero ni así. Bueno. Pues aquí nos miran. ¡Hombre! ¿Se ha acordado usted de que había una taberna aquí? ¡Graches! ¡Graches miles, amigos! Entre, por favor. Señorita. Mira, hay un hombre guapetón entrando. ¿No va a entrar usted también? Bien, no. Ay, Dios mío. Es que tengo que limpiar esto un poquillo. Caballero, mire. Tengo una cerveza de calidad extrema, mira. Con un cervecio... Un servicio. Un cervecio no. Un servicio... Súper estupendo. Que lo va a contar usted a tu amigo para que venga alguno. Mira, allí viene una señorita. ¿Por qué no la llama y le dice que venga un rato? Ahí está. Bien, bien. Otro, otro. Que vengan más. Vamos, vamos. Que tengo tres huecos. Nada. Yo ya con la bandeja preparada y todo. Es que doy pena, ¿verdad? Caballero, doy pena aquí. Esperad. Eh, le puedo dar conversación. Me alegro de verte en mi taberna, amigo. Uh, anfitrión educado. Eso me gusta. Guay. Uy, señorita. Qué escote de tirar usted. Bueno, tome su cerveza. Puedo hablar con usted un momentito mientras toma la cerveza. Me alegro. Hasta luego, amigo. Ah, que también lo puedes echar. Le puedes pedir que se larguen. ¿Y qué tal todo, señorita? Bien. Bueno, sí, el día está malo. Está un poquillo revortocete. Está un poco revortozo, la verdad. No es que esté el día muy bueno. Hola, señorita de pelo azul. Ahí tiene usted su cerveza. Aquí no le da tiempo ni a pedir. Porque como no hay otra cosa, le voy a poner lo que hay. ¿Ve usted a la señorita de aquí al lado? ¿Qué le parece? Yo también me alegro de verte. Siempre es un placer visitarte. Porque esta taberna se convertirá... Una de las mejores reyes. No, yo espero eso. Y yo también espero verla, señorita. Eso. Te iba a decir el dinero, señorita. Por favor. Que ya me veía yo viéndose usted sin pagar. Mucho escotillo para no pagar. Creía yo que era ya. Pero no, no era así. Señorita. Ahí viene la repeiná. Repeiná, ¿qué quiere usted? Pues como todo, cervecita, ¿verdad? Ahí tiene usted su cerveza. Espera. ¿La ceca? Pues ahí tiene. ¿Qué tal? ¿Qué le traes por aquí? Me alegro mucho verte por aquí. Yo soy muy educado, sí. Estoy intentando subir la reputación de mi taberna. No es educación propia, es educación por conveniencia. Ahí viene otro tonto que me ha engañado. Bueno, esta tormenta apetece una cervecilla, ¿verdad? Ojo azul. Tiene más ojo que cara. Parece usted un alienígena. ¿Se lo han dicho alguna vez? No. Pues deberían, ¿eh? Pues te lo hago más separado. Y un pescado. Ahí lo tiene. Se lava un poquillo el plato, que es la cosa que pone... Ahora hablo con usted, señorita, que está la cosa... Me he quedado sin vaso casi. No te creas que lo lavo mucho. Simplemente le doy así un remojillo y ya está. ¿Y qué tal? Usted no será prima de la de antes, ¿no? Tiene usted sus mismos ojos. Parece el mismo bezugo. Idéntico, vamos. Es lo mismo ojo separado que la otra. Ahí viene otra prima. Oye, prima. ¿Dónde te has escapado tú? Ahí tiene. Yo me alegro de... Yo soy muy educado, sí. Nada, amiga. Si ustedes son educados, yo... De dejarme las mesas limpias, yo porque no voy a ser educado con vosotros. No me estáis vomitando ni nada. Usted no irá a vomitar, ¿no, señorita? De verdad, no lo haga, ¿eh? Que estoy vigilando, que lo sepa. Como vomite, le echo. Y taberna. Uy, ese me parece que ya viene doblado. Uy, 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 uy. Este ya viene doblado y lloveremos. A ver, tome el caballero, su cerveza. Pero, por favor, compórtece. Ahí tiene usted. Mientras que yo limpio y preparo cerveza, no me vaya a liar usted el pitote, ¿vale? Voy a preparar algunas cervecitas más que tengo pendientes. Esta me ha salido regulinchi. Yo las quiero perfectas. Las perfectas, pero sin gastar muchas cervezas. Esta vez estoy fallando, Yuyu. Esa no la quiero. Bye, amigos. No, no. Estaba bromeando. Me alegro de verte por aquí. Que así la he hecho, tío. La pobre diría que por qué. Toma, a usted se le ve con poca sed. Le voy a poner una regular inchi, ¿vale? Yo sé que no es la mejor que se ha tomado usted. No está llena de todo, pero bueno. ¿Se convertirá la mejor también en el reino? Espero que sí, porque es que es lo único que se hace. Si no, me van a despedir. ¿Cómo puedo tirar la que está mala? Esa. Yo quiero perfecta. Hija de perra aquella, mira cómo me ha dejado la mesa. Ay, Dios mío. Caballero, ¿qué tal usted por aquí? Me alegro verlo, ¿eh? De verdad. Tenéis conversaciones de P, ¿eh? O sea, de bomberos retirados, ¿eh? Os digo hola, ¿qué tal y tal? Y ustedes siempre que me voy a convertir en mejor del reino. Pero ya me he podido ir a conversación, que me aburro aquí, ¿eh? Dame un poco de conversación, que la cosa está mala. Por favor. Un poquito de conversación, por favor. Voy para allá, amiga, un momentito. ¿Qué quiere usted, señorita? ¿Cerveza? ¿Qué va a querer? Tome usted. Uy, aquí me han dejado dinero. Voy a lavar esto y voy a por cerveza, que no me queda. Salve, amigo. Gracias a verlo por aquí. Voy a tener que encargar cerveza, que me quedo sin ella. Una. Yo creo que esta es la última, ¿eh? Vale. Ya voy, ya voy, ya voy a atenderla. Sí, voy, el caballero. No duden que voy. Aquí tiene usted. Lo que usted quiera. No me ha dado tiempo a hablar con usted, señorita. Bueno, no pasa nada. Nos vemos la próxima. Por eso me ha vomitado, ¿no? Porque no ha hablado con usted, ¿no? Dice el tío, este es antipático. Le dejo yo esto puesto perdido. Dame, caballero. Voy a ver. Nuevo nivel. Vale. Voy a... Voy a sacar la cerveza que tengo por ahí, porque no me queda. Y voy a subir el nivel de la taberna, que está esperando esto que suba. Bueno, usted no ha hablado, ¿no? Vale. Voy, voy, voy. Que voy a por la cerveza. Espera. Madre mía, la que me está liando. Que ya voy, que ya voy. Que he comprado tres jarras, tres... Tres barriles. Usted no es. Toma usted. Gracias. Hasta luego. El dinero. Gracias. A ver, caballero. ¿Cómo le va usted? Muy bien. Gracias. Hasta luego. Que viene la prima. Prima, espera. Que te estoy llenando la cervecita. Toma. Esta te la voy a poner hasta la boca. Otra hasta la boca. Hecha y perfecta por los pelos. Ya voy, ya voy. Estoy llenando cervecitas. Que la cosa está chunga. Esa se me ha colado. Fierce. Bueno, la que se me ha colado, ahora la quítale. Voy, voy, ya, 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 ya le he entendido a usted. Hasta luego. Thank you, goodbye. Alegro verle por aquí, amiga. Mientras que ese hombre viene, voy a ver si puedo mejorar mi taberna. Quiero comprar nivel 2 de taberna. No, misión. Vamos a arreglar. Ya voy, ya voy. No retuerza usted la cabeza así que me está dando miedo. Por favor. Ahí tiene usted. Madre de la madre, hay una cervecilla, tío. Ordena y reciba muebles nuevos. Para 4, para 6. Uno de 6. No tengo dinero. Vale. Aquí vienen más. Vale. Cuando gane dinero. Ahí tiene usted, señorita. A ver, a usted le he saludado. Yo creo que sí, ¿no? Vale, no. Hola, mi amiguita. Está todo el mundo muy contento conmigo. Necesito agua, ¿eh? Necesito agua. ¿Esto qué? El puto caballo se ha cagado. Qué graciao. Mira, que no. Vale, la tengo que recoger así con las manos. Y ahora le sirvo yo a ella la cerveza con la misma mano. Ya voy. Ya voy. Ya, ya va el innkeeper. See you later, too. Goodbye. Mira, para acá, gente. Nos vemos. Hasta luego. Voy a lavar platos que lo tengo chungo. No, veo. Aquí hay 7 platos aquí dentro. Por falta de 1 y 7. Menos más que lavamos la mitad. Estoy lavando más platos que en mi vida. Porque un problema va a ella. Por tanto, no lavarlo. Hola, caballero. Ahí tiene usted su cerveza. Ahora le hice una conversacióncita, ¿vale? Bueno, esta me salió regular, pero también vale. La quiero perfect. La cerveza perfecta. Con su espumita perfecta. Y que le deje una sonrisita en la cara. No voy a dormir hasta que estén dos vendidas, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué se cuente usted? Deje de abruptar, por favor. Cuando vengo yo a hablar con usted. Maleducado. No le da vergüenza de abruptar ahí, abruptar ahí cuando yo estoy acercándome a usted. Hasta luego. Mira, puerto, claro. De lo abrupto era que se le venía todo para afuera. Mira qué asco. Pero puerco. Bueno, se hace de noche. Ordenar un mueble. Creo que tengo por un mueble. Y me queda cerveza como para ganar dinero para comprar cerveza. Así que vamos a buscar muebles y vamos a comprar lo que podemos comprar. Una mesa de dos. No puedo comprar una mesa más grande. Bueno, pues de momento me quedo con una mesa parada. Hasta luego, amigo. Que tenga buena noche. Yo voy a seguir un poquito esta noche porque me he dejado mucha cerveza aquí preparada. Y quiero gastar la boga que me queda. No voy a dormir y perder toda esta cerveza. No, de eso nada. Hay que sacarle rentabilidad a las cervezas que hay. Por lo menos las servías. Ahí viene el caballito. Tú, el del caballo. La próxima vez que se cae el caballo lo recoge usted, ¿vale? Que no lo va a comprar su... Padre. Luego le va a comprar cosas de aquí para adelante. Como que lo ponga allí, si esta es la mesa, ¿no? Ah, lo mete ahí y ya se instala, ¿no? Que no. Tú, el del caballo. El puñetero del caballo que me ha traído. ¿Dónde está mi mesa? Ah, vale. Lo tengo que colocar, vale. Lo guardo allí y ahora lo coloca con el tabulador. Voy, 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 voy. Que alguien me ha dejado aquí todo el barro. Lo habrá sido tú, ¿no? ¿Qué es usted, señorita? Con las brusas. ¿Hacia dónde se diría usted? ¿Hacia el palacio? Pues no creo que usted triunfe, ¿eh? Siento mucho, pero... Vale, para rotar la Z y la X. Ya tenemos mesa, ¿eh? Decoración. Es libre para decorar. Un cuadro tal, vale. Quiero algo de decoración. Un cactus de este feo. Bueno, ya que venía, podía haberle pedido también algo de cerveza. Bueno. Hasta luego, amigo. Mira. He conseguido el de este de hospitalario. Esta cerveza es buena, pero no lo suficiente para mi negocio. Y hay que ser todo perfecto. Si viene el caballo, no le importa a usted que le deje solillo un ratito, ¿no? Voy a ver qué me trae el caballo hoy. Me trae una florecilla de mierda. El pedazo está como una florecilla. Lo ponemos aquí y ahora venimos aquí con el tabulador. Decoraciones. El craftu. Lo pongo encima de la mesa. Pero es precioso ha quedado, vamos. Puse a la reputación, ya la tengo. Compro en el nuevo nivel de taberna. No sé si tengo money. Gracias, amigo. Podría ser usted la próxima vez un poquito más cuidadoso al bebé. No darme tanto trabajo. A ver, ¿cuánto cuesta el próximo nivel de taberna? Bien, pavo. Pero podríamos mejorar, ¿eh? Me pide nivel de taberna. Así que voy a comprar el nivel de taberna. Tenemos bate y todo, gente. Pero lo voy a tener que estar lavando y limpiando. Yo no quiero nivel de taberna nuevo. Que limpie el bate. Ay, qué puto asco. No, ¿eh? No. Eso no era el trato. Inspección al baño. A ver qué regalito me han dejado. Está todo limpio. Pedir salchichas, claro. Con eso se cagan. La taberna tiene baño. Un baño sucio y perjudica a limpieza. Ya, claro. Y de salchichas, dice. Ya que estamos, pediré cerveza también. Lo que no sé cuándo voy a dormir yo, ¿eh? Cinco salchichas y diez de cerveza. Por favor. Marchando. Hola, caballero. Me queda una por aquí. Ahí tienes una. Cinco. Me voy a dormir, ¿vale? Caballeros. Así que voy a esperar al repartidor. Esta noche no se trabaja más que yo ya estoy muy cansado. He venido una abuela ahí, de ahí, del reino. Claro, es que esto está en la puerta de... Pedir salchichas. Ya lo he pedido. He pedido cinco. Justo lo que dice ahí. Ahí están mis salchichas. ¿Será que... La salchicha cruda, ¿no? Porque no tengo. Prepara la salchicha. ¿Dónde? ¿Quién te pueden pedir aperitivos? ¿Qué ha presionado? Vale. Vale. Esto es cortar salchichones. ¿Para servir a los clientes? Vale. Ahora, ahora. Voy a dormir, que no me habéis ideado ni descansado, ¿eh? Voy a echarme un sueño, que es de noche. Y ya está bien, ya está bien. Que me tenéis estresado. Ahora quiere que yo le ponga salchicha con la cerveza. Ya me está ahí empezando a complicar la marrana. Y no os planeo. Y encima tengo el bate. Abuela, todavía va usted por ahí. Lo dejé anoche por allí. Todavía está por ahí, chiquilla. Ay, pobrejilla. ¿Quiere usted entrar al baño? Que parece que se va cagando. Tiene pinta brujas, ¿eh? Yo no le voy a decir nada. Ya sé que la liemos. Que no puedo limpiar. Es que por lo menos la taberna no se ve ahí con cuatro maderas puestas, ¿no? Vale, sí. Las primeras eran que no daba colisión porque no me hace caro lo suficiente, ¿eh? Eh, ¿usted de dónde viene? No me diga que acabo de usar el bate y usted no ha venido a atenderme a mí. He venido a usar el bate nada más. No me gusta que venga nadie por la retaguardia. ¿Qué onda? Una cerveza y una salchicha. Marchando. No tengo ni vasos. No se preocupe, la siguiente me saldrá mejor. Vale. ¿Cómo cojo una aquí? ¿Qué tiene aquí? Una cervecita. Cerveza y salchicha, caballeros. O familia. Me retiro. Voy a ver si pongo más cervezas que no tengo. Si me piden muchas cervezas y salchichas, vamos a ir mal. Ese por ahí. Esta está limpia, hombre. Ya voy para afuera, ya voy para afuera, que es que me he quedado sin vaso. Quería dejar la topa al final y limpiarlo todo junto. Ah, no, están bien. Y, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa familia? ¿Qué tal todo, señorita? Todo guay. Me alegro verte por aquí. Y bueno, yo le iba a hablar, pero no me ha dejado. Hasta luego. ¿Cuánto me deja usted de propina? 25 pavos. Bueno, las salchichas no son baratas, ¿eh? Para que me deje usted solo 25 pavos, ¿eh? ¿Ha visto usted que tenemos baño y todo? Algo ahí sucio. Algo ahí manchado. No está al 100% limpio. Alguien me ha suciado ya el bate. Está limpio. Y no hay nada manchado. Me pone ahí como que hay un poco manchita. Bueno, sea como sea, vamos a preparar cervecitas que viene la gente. Y luego me pilla el toro. Esa no está perfecta, así que no me gusta. Esa no me ha salido ni bien. Estoy fallando mucho con las carreras. Venga, dos malas. Hay una mala, he derramado. Vale, perfecta. Voy, amigo, voy. Todo de salchichas. Voy marchando. Dos salchichas para vosotros. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esa visita al reino? ¿Todo con esto? Me alegro, me alegro. El rey sigue siendo tan idiota como siempre. Diga, esto es eso. Vale, no, vale. Pediremos salchichas. Me quedan cinco. ¿Eh? ¿Qué es aquel? Una mesa para dos esperando. Le voy a buscar más mesas, caballero. No se preocupe usted. Necesito muebles. Una mesa para cuatro y una para dos más. Por favor, no tengo dinero. Vale, pues una para dos. Y... Salchichas, por favor. No se preocupe, le limpio yo esa mesa volado, ¿eh? Seguro usted como le limpio yo la mesa volada. ¿Qué quiere usted, señorita? Una cervecilla. ¿Le vale con esa? No hay más. Pero bueno, mira, soy más agradable. Le saludo. Le digo hola, guay. Aquellos han esperado demasiado de sanguíos. Caralleros, ya está la mesa para dos limpia. No. No han querido esperar. No, amigos, ya está. Váyanse ustedes a la mierda. Váyanse ustedes a la M. Hasta luego, amiga. No, vomite, puerca. Voy, voy, amigos, voy. Dos charchichas. Ahí las llevan. Vale, salchichas preparadas. Esta cerveza, la puñetera mía. Salchichas quiere usted. No vaya a querer usted una cerveza que las tengo aquí preparadas. Tiene usted una salchicha. Disfrute. Señorita, ¿cómo está esa salchicha? Uy, se la come usted de una manera un poco extraña, señorita. A dos manos. Sí, sí, sí. Disfrutarla, disfrutarla ahí. Ale, ale, ale. Hasta luego, primo. Limpia la mesa que la quiero limpia para los próximos. Le pedí cerveza y salchichas ya. Y cerveza y salchichas ya, por favor. Quiero más de cerveza. Si puedo pedir 10. Es que creo que es el dinero que tengo. Sí. Esa voy a pedir menos. Le voy a pedir salchicha. Salchicha y un par de cerveza. Ya luego repongo más cerveza. Estoy tieso. No puedo trabajar, estoy tieso. Hola, está enmayado. Yo le doy a usted una salchicha. Tome. Una salchicha para usted. Que disfrute usted la salchicha, caballero. Tiene una parejilla de dos. Es que, claro, me haría falta un adornillo para esa mesa. Tengo un adornillo. Creo que sin adorno la mesa no funciona bien. Voy. Cervecita y salchichilla. Voy. Ahí tiene usted. Acabo de subir de nivel. De reputación. Eso vendrá más gente, ¿no? Preparáis salchichas como un cosaco. ¿Sabes más? No hay lugar, vale. Cerveza hay. Lo que no tengo son vasos. Voy, voy. Un momentito, por favor, que lo están peinando. Mierda. Al final, por su culpa, he tirado el vaso. Por la carrera. Ahora se va a ver una cerveza regulinchi. Cerveza y salchicha, venga. La cerveza la tengo. Ahí tiene. No está muy adornada la mesa, ya lo sé, amigos. Lo siento. Hasta luego. Seguiré intentando subir mi reputación. Gracias, desgraciado. Como que digan amigos como vosotros. Ese no hay quien se lo beba. Hoy. Pero esto un poquillo. Que esto no es un McDonald's. Una taberna y trabajo solo. Resite y salchicha. Voy para allá. Voy para allá. ¿Qué tienen ustedes? Justo lo que viene ahí. Verán una mesa para dos. Ya se van estos, creo. No tengo más mesas para dos, ni dinero para comprarla ahora mismo. A ver si salchicha. Voy. Marchando. Más rápido que se me va la familia aquella. Hay dos mesas esperando. No tengo más mesa. Voy a comprar una para cuatro. Corre. No, no, no. Corre, corre, corre. Que los otros esperan un poquillo. Pueden venir a comer, amigos. Que ya está la mesa preparada. Ahí, ahí, ahí. No esperen más. Eso se va también ya. Os vais ya, ¿verdad? Os puedo pedir que os machéis. No os voy a pedir que os marchéis, pero eso es. Acá ya, acá ya que yo quite esto. No va a dar tiempo ni irse. ¡Ay! Ay, Dios mío, que estreses. Voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar que me tenéis estresado. Señorita. Toma, ¿cómo es usted aquello? Ay, Dios mío. ¿Qué me traes tú? ¿La mesa nueva? A cuatro. Me va a tener que traer comida. No tengo. Tengo muchas mesas y poca comida. ¡Ay! ¿Ves a esa chicha? Me quedo sin cerveza, me quedo sin chachilla, me quedo sin nada. La mierda, tú. Una mesa para cuatro. No tengo ni bebida, ni tengo nada. Tengo que comprar chachilla. Tengo un tubo, por favor. Tengo un tubo, por favor. Toma por culo. Me vienen mesitas ahí y no tengo comida, no tengo nada. Voy a tener que esperar a mi hija y amigo, ¿eh? Como queráis, salchicha, salchicha no hay. Encima me estáis haciendo derramar el vaso, vale. Un poquito menos de cerveza que de. Dos salchichas. Tengo que esperar, que las traen aquí. Tú, el del carro, puedes venir más rápido, tío, que... Así nos da la vida, ¿eh? El baño, hostia. El baño ahora está sucio. Me cago en su puñetina madre. Voy, voy. Uno, dos, salchicha y una cerveza. Más de que parió el cordero. Ahí tienen ustedes. Dos cervezas. Voy, voy. Esta me salió rana. Ahí tiene usted, caballero. Perdón, si no le saludo a los que llegan. Es que no me está dando la vida ni a rascarme el culo. ¡Mita, por Dios! Ah, que le tengo que acertar a la mierda. Vale. Dos. Y tres. Cállate desatado. Vale. Mierda el caballo. Oye, no puedo contratar a alguien. Estoy muy estresado. Voy a cerrar la taberna, te lo prometo. Cierro la taberna. Lo lamento por el que venga. Se acabó. Taberna cerrada, ¿eh? Ya voy. Una salchicha y una cerveza. Bueno, a ustedes dos voy a atender, pero solo porque acá han llegado antes. Ya voy, ya voy a servirles. Caballero, una cerveza y una salchicha. Si no, creo que no tengo. Sí tengo. Tengo preparadas. Acabaron los vasos limpios. Me cago en toda mi nación. Venga, hombre. Ahora vengo. Ahora vuelvo. No, estoy usando ni una buena. Vale. Una cerveza y una salchicha. Me tenéis nervioso. Otra cerveza y otra salchicha. Pero, por favor. Que ni equipas ni equipo. Que no tengo ya. Voy a cerrar. Que no he cerrado la taberna. He dejado entrar aquello. El final de cerrar la cerveza. Espera, espera, espera. No viene mal. No, 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 no. Aquí no entra nadie más esta noche. Yo ya estoy hasta los huevos esta noche. Hasta las narices estoy ya esta noche. Voy, 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 voy. Voy a poner cerveza. Pues no ve que no doy abasto. Necesito un lavaplato. Por lo menos. Por favor. Vale, ya. Sí, sí, sí. Voy, voy. Mierda, así no me queda cerveza. Hay que hacer cerveza. No, no tengo cerveza. Le puedo pedir que se vaya amablemente. Me alegro de verte por aquí. Más que nada por si te entretengo un poco para que no se vaya usted. No te gusta, lo siento. Mira, le llevo la salchicha. A ver si con eso se conforman mientras. Comete tú la cerveza. Ahora le pongo a este, o sea, la salchicha. Pongo a este la cerveza cuando venga el puñetero tío este. Venga, va. Dice que el bar no está muy limpio. No me extraña. Y lo sé, no sé cómo sigue vivo. Con el estrés que tengo encima. Mira, por ser para usted, le voy a poner la mejor cerveza que he servido hoy. Tome. Su amigo está terminando de comer y usted todavía no ha comido. Madre del amor hermoso, que estrés de día. Debería haber cerrado medio día antes. Pero ya se ha acabado el día. Voy a mirar que está sucio. Aquí alguien ha entrado con unos huellarrones que no vea. Además hay un cliente insatisfecho. Compro un nuevo dinero para la taberna. Pero si no me queda dinero ni para salchichas ya. Para esa salchicha con lo que me dé esta gente ya mañana compraré o lo que sea. Ay, qué suplicio, Dios. No nos viva, ¿eh? El video de un tabernero no nos viva. Hasta luego, amigos. Muchas gracias por la visita. Nos vemos. Muertos. Pa' ti. Pa' ti. Bueno. Pues a falta de pan, buenas horas, torta. Tenemos algo de salchichas preparada. Tenemos algo de cerveza. Tendríamos que comprar el nuevo level de la taberna, que ya nos daría para hacer más cosas. Pero vamos a ampliar cosas, ¿vale? Buen almacén, un buen bar, el bar que sube. Esto quedaría mejor al lugar de trabajo, más vajilla. Hombre, es que eso es mejor que cualquier otra cosa. Ya tenemos cuatro zonas de barra. Tenemos quince tazas en vez de diez. Buah, igual. Y yo compraría salchichas. Bueno, y ahí os den. Voy a dormir, tío. Vaya día, Dios mío. Vaya día, me han hecho pasar esta gente. ¿Para el caballo esperando? No, todavía no ha llegado, está llegando. Bueno, chicos, ahí llega el caballo. Llega nuevo pedido, pero yo lo dejo por aquí porque el nivel de estrés que tengo es insufrible ya. Deciros que este jueguito lo tendréis a partir de mañana disponible para descargar, bueno, para comprar en Steam. Esta no es, perdón. Tengo que yo por aquí la página de Steam, pero me he equivocado de página. Esto sí es, disculpadme. Ahí tenéis, Tablet Manager Simulator. Lo tendréis a partir de mañana. No tenemos precio todavía por aquí. El fecho de agradecimiento, 13 de agosto. Eso sí, en Early Access. Y como veis, se podrá hacer muchas más cosas. Aparte de lo que hemos estado realizando, hemos estado sirviendo. Vamos a poder ordenarlo mucho mejor. Tendremos gente a lo mejor con más nivel y demás, con una categoría superior. Tendremos que cortar madera para la hornilla. Tendremos que estar pendientes a seguir limpiando y demás. Serviremos queso y vino. Bueno, otros tipos de servicios. Y además también tendremos que preparar comida. Cortar la carne, prepararla. Ya tendremos una, por ejemplo, podremos mejorar nuestro servicio. Mirad, hasta 12 copas lleva este tipo encima. Imaginar el estrés ya con esto. Madre mía lo que tiene que ser eso. Y espero que se pueda contratar a algún tendero. Como os digo, esto viene de la mano de One More Time. Que no es el youtuber, entiendo. No creo que venga de vicio One More Time. Sino de One More Time, la desarrolladora. Y bueno, pues es un titulito que aunque se nos asemeja a otros títulos. Yo ya he probado por aquí otro Taber Master Simulator. Otro Taber Simulator y demás. Pero me ha gustado porque todo está como muy bien cuadrado, muy bien centrado y demás. Eso sí, el estrés de estos juegos. Es terrible, pero de eso se trata. Así que chicos, decidme qué os ha parecido a vosotros. Dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos. Espero veros más por aquí, por el canal. Y que me digáis qué os parece. Yo intento traer un poquito de todo tipo de contenido. Y espero que os guste lo que hago. Así que hasta la próxima, locos. Muchas gracias. 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 Gracias.